supermercado terán donde más barato le dan surte tu despensa con las mejores super ofertas salchicha food service 35 pesos el kilo aceite ave de 800 mililitros a 38 90 suavizante dogni 750 mililitros a 18 50 alimento poder canino 23 50 el kilo arroz la nuestra 900 gramos a 18 50 papel higiénico sobel de 4 rollos a 14 90 y muchas ofertas más visítanos en avenida san ángel número 1377 colonia esperanza y si de cortes de carne se trata súper carnes doña ramona terán agua arma tu paquete para azar un kilo de vista del 0 y 7 y un kilo de vista de pecho y un kilo de costilla simple ya sazonada a sólo 230 pesos además menudo surtido 46 pesos el kilo viste del 0 y 7 a 86 pesos el kilo tostilla simple 75 pesos el kilo visítanos en calle de alberto josé argüelles número 324 colonia el maestro abierto todos los días desde las 7 30 de la mañana a 8 30 de la noche supermercado terán y súper carnes ums doña ramona terán donde más barato le dan agula y y y y y y y Gracias.